Lentes oscuros y una flor en la mano Voy a regalarte el cielo, será tarde o temprano Yo confío en mi talento, no presumo cuánto gano Si estoy viviendo bacano, se lo debo a mis hermanos Mis canciones en sus casas, en su mente, en su diario Leyenda como Darío Gómez, esto es lo mío Voy a jugar y a dirigir como Romario Si ellos preguntan por rap, tengo más hijos que Diomé A lo mejor no soy mejor que ningún otro Yo solo sé que no es lo mismo sin nosotros Salió manzana, les hicimos el agosto No la creyó, le salimos meros monstruos Hoy fumo chilin en la house Con mi chimba paso chimba sin salir a ningún lado No me quitan lo bailao' y eso que aún no soy rico Yo mejor como callao' y se las canto por el micro Traje flores de mi jardín y unos temas pa' tu playlist Ya sabe Yo la parto hasta sin plata, no como ustedes que no suenan sin hogar Traje flores de mi jardín y unos temas pa' tu playlist Ya sabe Que yo sueno por su cuadra Esos números de ustedes no me cuadran Entre esos oscuros una flor en la mano No fue casual encontrarnos, llegaste como regalo Sé que estarás ahí si algún día resbalo Solo le pido a Dios que veas cuando ganamos Ayer salí con la chimba, estaba sonando mi tema Eso fue mera chimba, pasé sin que nadie me viera No soy de hablar sino de hacer, esa fue mi escuela Estoy llenando la nevera de tanto botar candela Yeah, a lo mejor hoy muchos creen en nosotros Pero antes no y nos miraban como locos Fue con trabajo, con sudor y disciplina Que hoy estamos donde estamos, no fue solo haciendo rimas Prendo chilin en la house, hago magia con el mouse Me voy a samplear un jazz y voy a calmarte el caos No me quitan lo bailao', llegué sin ser invitado Me voy a escribir un rap porque estoy iluminado Traje flores de mi jardín y unos temas pa' tu playlist Ya saben Yo la parto hasta sin plata No como ustedes que no suenan si no hay Flores de mi jardín y unos temas pa' tu playlist Ya saben Que yo sueno por su cuadra Esos números de ustedes no me cuadran Flores de mi jardín Ya saben Ya saben Muchas gracias Gracias.